Música Música Dejo en lagos de moreno Dos botos de dos añeras Música Santiago y Cristian los besos Por la gaviota los sueltan Música San Luis Potosi en la cuadra La Tejanita Villa de Ramos Música Omar Luna pastoreaba La bautizaron pagando Desconocían unas mañas Rosos y gotes bajaron Música El Tyson cuadra la noria Música Salió caro el borlote La Chocolata le dejan Música Estrenando nombre Música Y un saludo para el compa Álvaro Hernández Que siempre está al cien con la lleva Y al compa Omar Luna Todo su equipo Música Música De Zacatecas en tierra A la favicua del bordo Música Al taizón de nueva cuenta Con Lope Diones a bordo Y al carbonero respeta A un blanco le tumbó el trono Música El Samancuadra Mendoza Me brindaba por delante Música En el cabresto lotrosa Me demostraba la clase Al heredero derrota En las trescientas contra él Música Música Desde el calor a las orejas Música A despedir se blanqueaba En reproducción empieza De la ligera su etapa Dio de que hablar en San Luis Dio mucho la chocolate Música Música Les anda tumbando aviones Un caballo chaparrito Música La cuadra huasteco Tiene un récord invicto Música Valgar el turbo montado Y sin hacer tanto ruido Música Música Por una cartel directo Música Ya con eso digo todo Música Antes de ser de Berardo Le apostó y se pagó solo Música Con la ardilla y el piñón Se coronó de buen modo Música Abierto en doscientas varas En el carril el mexicano Música Ganó el velico al Ferrari Música Música Buen amigo, muy inmensa Desde la región de Los Llanos Muy inmensa Al ingeniero Monta Perrito Payán Música Se platicó en la semana Se platicó en la semana Y se coordinó con mucho tiempo El amigo Francisco Amescua Se empeñó en este ejemplar Y es por ello Que en este momento Venga un cero a un tapado Vaya que si venía reción Pico en Anca El más cercano Música Ahí va para Bel Martínez Julio Lorenzo El Jesús Delgado Puro Bel y pega ¡Hey! Música Música Buscaba una jugada Y ni en abiertos cabía Música Y allá en la piedra Y el bélico se metía Primer eliminatoria Al flor lobo Que te haría Música Decidieron repartir Para no hacerla tan larga Música Defendiendo un tres pa' tres En cien blanqueo al fantasma Nomás pa' dejar en claro De que le suban las patas Música Música En este preciso momento El terminador Música 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 Corrió con la Manuelita, le ganó con varios largos Por su edad y la le pule, ese brinco encabronado Se murmura entre la gente, a ver quién le pone un alto Bien sabido en las carreras, que para uno siempre hay otro Pronto allá en la cuadra, y en la región tiene el trono Por ahí viene un compromiso, no vengan si no es con todo Era capital del estado, lajeron ese caballo Y un criadero de hermosillo, unos amigos compraron Los subieron pa' la sierra, y empezaron a jugarlo Y no oí de bonita, están tan compachoso al caminar Si peduino es en la sangre, muy ligero el alazán Bonito se ve en el tase, cuando lo van a jugar Carreras de Caballos, Vídeos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram Allá por mí me está